Navidad una época muy bonita donde se da regalos y las familias estas reunidas pero todo cambió este año 2022 donde de la tumba el mismísimo Hitler apareció para joder la navidad. Hola a todos soy Hitler un alemán malvado que quería acabar con todo el mundo con los negros sobre todo y ahora que he vuelto voy a seguir con la destrucción. ¿Qué carajos fue eso? Oh el saurofaganax que dibuja no voy a permitir tú Hitler el malvado alemán que odiaba a los negros que destruyas esta navidad vas a morir pequeño demonio. Siri te voy a quitar esa pendeja voz de niño de 12 años para ponerte esta voz. Como te traves a quitarme mi verdadera voz y ponerme esta voz que es una mierda te voy a matar Hitler un rato después al final mate a Hitler pero me quede con esta pendeja voz nooooo. Hola a todos soy el sauropaganax que dibuja como pueden ver el pendejo de Hitler me quedo con esta voz pero bueno como especial navideño vamos a analizar a Godzilla espera que Godzilla es un caju y no un animal prehistórico como ooo bueno entonces vamos a analizar al sauropaganax de Dino Rey espera que Dino puñetas has ya lo analizo pero borro el video nooo entonces que analizo para el especial a ya se que tal si analizamos al sauropaganax de dinosaur planet bueno es lo único que nos queda sin mas bla bla que comience el especial. Pues tiene claramente el mismo diseño que el ayosaurus del mismo documental solo que le cambiaron la coloración por lo que comparte los mismos errores como tener los dientes para afuera cuando realmente tenían tejidos orales aunque en ese tiempo eso no se sabía por lo que es perdonable otro error es que. Música 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 Bueno sigamos otra error de este sauropaganax es que se le marca los huecos del cráneo o las fenestras a diferencia del animal real aunque en ese tiempo no se tomaba en cuenta por lo que es perdonable pese a sus errores este diseño en general está bastante bien yo le doy un 10 de 10 por favor cadáver de Hitler dame tus poderes. Música